Hola bienvenidos, yo soy Muz, yo ya estaré reaccionando a Fernando, Sanpedri y todos sus goles en Rosario Central Están viendo RemexTV Comencemos Este jugador que actualmente se encuentra en el fútbol chileno Metiendo goles, veremos aquí con Rosario Central Un buen gol ahí A la salida del arquero, muy colocado el disparo ¡Ojo! Ahí con un poquito de suerte contra el balón con ambas piernas Un gol ahí Pareciendo muy bien Buen gol ese Como la garra de vole ahí Muy difícil ir por el defensor, que estaba muy pegado a él Cabezazo Aprovechando muy bien los rebotes Muy atento a la jugada De cabeza nuevamente Sin saltar Aprovecha muy bien los rebotes Muy atento siempre está este jugador Cabezazo Buen cabezazo y fuerte Nuevamente con la cabeza, bastante Bueno, remates que da este jugador Sanpedri Un palo y rebote Nuevamente atento Pero vaya cabezazo del compañero Cabeza Buen gol ahí Se me gustó Se notó ahí la confianza que tiene en sí mismo Se remató de cabeza Buen gol ahí De primera Primer toque Nuevamente de cabeza Buen colocación que le puso ahí al balón Un remate Vaya golazo ahí Es decir, me gustó Vaya gol ahí de Sanpedri De primera La de un toque No con mucha potencia Pero con bastante colocación Imposible para el arquero Ojo Ojo Gol Vaya Vaya jugada ahí Con la media tijera Y le rebota en el post Y le rebota así A él otra vez Y La logra meter Vaya jugada de Vaya jugada de loco De esta de De Fernando Sanpedri Wow Impresionante Esto lo de Fernando Sanpedri Wow Bueno si les gustó el video No olviden Dejar su like Suscribirse al canal Y comenten abajo Un video que les tiene que reaccionar Vaya este video Estuvo muy bueno De Fernando Sanpedri Este jugador Que me dejó impresionado Con sus goles Vaya Buenos remates de cabeza Que tiene este jugador Y bueno Hasta la próxima Gracias Gracias